Nos encontramos en el barrio Los Hornos, jurisdicción de Comisaría Quinta, correspondería al norte de La Mima, próximo a Avenida Larramendi. Tomamos conocimiento hace unos momentos sobre una vivienda precaria que se estaba incendiando. Al hacerse presente el personal policial, corroboró lo predicho, se hizo presente dotación de bomberos, donde trataron de sofocar el incendio, lo cual, como ustedes pueden apreciar, la destrucción de la vivienda precaria es total. En el interior del inmueble no se encontraba ninguna persona y es propiedad de un muchacho de apellido Ramírez, su nombre es Jonathan. ¿Qué habría pasado, se sabe? En primer momento puede haber sido, por la instalación precaria de la instalación eléctrica, se puede haber producido un cortocircuito que originó el incendio. No descartamos todo tipo de hechos que puede haber surgido a consecuencia de lo que está ocurriendo, debido a que el propietario, días atrás, tuvo problemas con los vecinos acá de la zona, inclusive lo quisieron linchar, y ingresó detenido a la Comisaría Quinta por una contravención que cometió en la vía pública, y a partir de ese momento se tuvo que retirar de la zona para resguardar su integridad física. También estamos trabajando en esa tarea investigativa para establecer si fue intencional. ¿Podría haber sido una venganza? Desconocemos por el momento, pero se está trabajando con el personal de la Comisaría Quinta. ¿Los daños y las pérdidas son totales por lo que vemos? Sí, son totales, como ustedes pueden apreciar, son elementos, digamos, los elementos esenciales para la vivienda. ¿Trabajaron tanto bomberos voluntarios como zapadores? Sí, efectivamente, bomberos voluntarios y zapadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.